El canal 9 TV Cero Corá, hoy SNT Cero Corá, fue monopolio del Estado durante más de 15 años, concretamente 15 años, 4 meses y 13 días, hasta que la inversión privada por parte de Nicolás Poparodi durante más de un año, brindió sus frutos. Nací el miércoles 11 de febrero de 1981, Teledifusora Paraguaya de Sociedad Anónima, Canal 13 TV Color, hoy RPC, Red Paraguaya de Comunicación.